Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Paranormales. En esta noche conoceremos dos historias reales que le han sucedido a personas comunes como vos y como yo. Te dejarán la piel bastante helada. Pero antes de comenzar te pido que coloques tus audífonos y que apagues todas las luces para una experiencia más aterradora. Ya no tengo nada más para decirte. Que vamos a comenzar. A mí y a mis hermanas nos gustan mucho las películas de terror. Hemos visto demasiadas. Desde la más conocida hasta la que casi nadie conoce. Y no sé por qué razón nos encanta sentir ese miedo o esa intriga de saber sobre lo paranormal. En mi casa hay una historia demasiado extraña. Antes de que mis padres compraran esta casa vivíamos con mis abuelos maternos. En la casa de los abuelos a lo mucho llegamos a escuchar ruidos en plena oscuridad o ver sombras humanoides. Solo vivimos ahí hasta que yo cumplí diez años. Mi hermana del medio tenía ocho y la más pequeña tenía dos. Cuando nos mudamos a la nueva casa rápidamente hicimos amistades con las vecinas de mi edad. Como mi hermana y a mí me gustaba la historia de terror decidimos hacer una pijamada en mi casa con el propósito de contar leyendas. Casi todas las historias están buenas. Unas más que otras. Pero hubo una en especial que nos dejó los pelos de punta. La historia que contó mi vecina Yesenia fue perturbadora. Ella nos contó que antes que su papá viviera en esa calle en la casa junto a la de nosotros vivía una supuesta bruja que cada vez en la noche de luna llena hacía sus rituales y que todos sus rezos se escuchaban en toda la calle. Lamentos, gritos y varios sonidos de animales siendo masacrados salían de esa casa. Pero en una ocasión todos esos ruidos fueron opacados por el grito de un hombre que al parecer estaba siendo torturado. Ella dijo que los vecinos llamaban constantemente a la policía pero nadie hacía nada para sacar a la señora de ese lugar y que de la noche a la mañana la supuesta bruja ya no estaba en esa casa. La verdad yo estaba súper asustada y más porque no sabía si la bruja se había ido o seguía en la casa de junto. Días después de la gran pijamada mi hermana puso una película de zombies no muy buena pero sí entretenida. Mis padres habían salido a llevar a mi hermanita pequeña al pediatra a una revisión de rutina. Nosotras estábamos súper entretenidas en la película y de repente se escuchó que alguien estaba en la cocina. Se escuchaba como si estuvieran cocinando algo. Se me hizo súper raro. Le pregunté a mi hermana si mi mamá ya había llegado pero ella dijo que no. Estaba algo confundida. Así que bajé a ver si eran mis papás. Cuando bajé a esa escalera vi como alguien entraba a la cocina. Al bajar el último escalón hablé pensando que era mi mamá pero nadie respondió. Me asomé a la cocina pero no había nadie así que decidí asomarme a la entrada de la casa. Si no había nadie pero no vi nada ya me iba a subir al cuarto. En la puerta de la cocina tiene una ventana y ahí vi un rostro un rostro demasiado pálido y ojeroso que solo me veía y sonreía. Poco a poco la puerta de la cocina se fue abriendo. Me quedé paralizada pero pude gritarle a mi hermana ¡Marina! Mi hermana espantada bajó casi de inmediato mientras la puerta se abría más cuando mi hermana me preguntó qué era lo que sucedía ese rostro desapareció. Le expliqué qué fue lo que me había pasado y optamos por quedarnos en la sala con todas las luces prendidas en lo que llegaban nuestros padres. Mis padres no nos creyeron mucho nos regañaron por estar viendo esas películas de terror todo el tiempo y que quizás solo había sido mi imaginación. Cada día que pasaba el ambiente en la casa se hacía más y más pesado. A mi padre le fue un poco mal en el trabajo y mi hermanita se enfermó de gravedad. Todo iba empeorando. Cada noche se escuchaban más pisadas risas y murmullos hasta que en una ocasión que mi madre lavaba ropa vio a una niña parecida a mí entrando y saliendo de la cocina. La regañó pensando que era yo pero yo en ese momento estaba afuera en la calle jugando con mis vecinas. Mi madre fastidiada de que supuestamente no le hice caso decidió ir por mí para que me estuviera en paz pero cuando entró a la cocina no había nadie. Nosotras entramos a la casa minutos después cuando mi madre me vio entrar con mi hermana se quedó pasmada al frente de nosotras. Eso hasta que esas risas y pasos de alguien corriendo se escuchaban en la parte de arriba. Las tres subimos rápidamente y solo vimos a una niña de pie pálida y una sonrisa macabra salir y entrar del baño. Fue ahí que mis padres decidieron bendecir la casa. Las apariciones cesaron un poco pero a los meses volvían a pasar. Todo esto cada vez era más y más cotidiano. Se volvía hasta que mi padre encontró en el techo una bolsa de tela con objetos muy raros y varios cráneos de animales adentro. Mi padre le habló a un conocido que leía las cartas y hacía limpias para que le dijera de qué se trataba. Al parecer la bruja que vivía en la casa de junto sí era real y ese fue un trabajo que hizo. Las apariciones siguieron sucediendo. Aparte de la niña hemos visto una sombra enorme y una señora. La casa se bendice cada mes para que las apariciones puedan dejar de suceder. Nosotras ya estamos grandes y nos hemos acostumbrado a ver o a escuchar cosas. Aún somos amantes del terror pero procuramos no ver películas así tan de noche. Mi padre dice que mientras no nos haga daño no hay problema pero las visitas no les agrada mucho ver esa clase de cosas por eso casi no vienen a visitarnos. Tal vez para nosotros como les dije recién ya es algo normal pero tal vez para una persona que no cree en nada del mundo de lo paranormal es algo extraño y al verlo se puede asustar de tal manera que no vuelve nunca más. Así ya varios familiares han dejado de venir a nuestra casa tal vez por los fantasmas o tal vez porque le han ocurrido cosas que ni siquiera nosotros sabemos. pero estas apariciones espero que en algún momento puedan parar o tal vez nosotros debamos abandonar esta casa porque según la brujería que han hecho es muy fuerte y se necesita de alguien de mucho poder para poder destruirla. Eso de quemar la brujería no es real no funciona al contrario básicamente no hace nada. el amigo de mi padre le dijo que ni siquiera la quemara agarrara con algunos guantes todas esas cosas y las tirara desde la casa pero no ha funcionado mucho entre la limpia que hizo el amigo de mi padre y las bendiciones que recibe a diario esta casa poco a poco se calma pero no del todo no sabemos si esto en algún momento irá a terminar. El bien prevalece sobre el mal es una de las frases provenientes de la sagrada biblia hay muchos salmos que nos hablan de tener fe aunque todo lo veamos perdido Dios contra el diablo el bien triunfará siempre pero como damos por hecho que el diablo es el opuesto a Dios y no que Dios envió al diablo a probar la fe del hombre yo me considero un joven que lucha por sus sueños me gusta trabajar y obtener cada día más conocimientos trabajo como vendedor en una empresa de textiles mi trabajo es algo estresante así que al final de cada jornada solo llego a tomar un baño escuchar música relajante y meditar antes de dormir mi historia inicia un 2 de noviembre de 2017 después de los temblores de septiembre casi todos mis amigos estaban en situaciones complicadas y me incluyo ya que el edificio en donde vivía estuvo en reparaciones y tuve que regresar a casa de mis padres nadie planeó hacer reuniones ni nada por el estilo así que me quedé a ver películas en casa esa noche fue muy extraña mientras veía la televisión en la casa de al lado se escuchaban ruidos desde gritos muy agudos y una especie de rezos como cantos gregorianos no le tomé tanta importancia imaginé que tenían una fiesta o estaban asustando a la gente que pasaba por ahí cansado de ver tantas películas decidí salir a la tienda a comprar algo para beber y también para distraerme en la calle no había tanta gente muy pocos niños pidiendo su calaverita me recordó un poco a mi infancia cuando venía de regreso sentía a alguien detrás de mí pero cada vez que volteaba no había nadie todo parecía estar muy tranquilo pasé al frente de la casa que estaba al lado de la de mis padres pero parecía abandonada incluso tenía las ventanas rotas se me hizo muy extraño porque momentos antes se escuchaban cosas que provenían de ahí llegando a casa de mis padres le pregunté a mi mamá que si alguien vivía en la casa de al lado y me dijo que esa casa tenía abandonada bastante tiempo y le dije que cuando estaba viendo la tele escuché ruidos provenientes de ahí mi madre se empezó a reír diciendo que si mi plan era asustarla no lo lograría insistí pero no logré convencerla al instante igual pensé que era parte de mi imaginación o causa de las películas cuando decidí irme a acostar antes de que subiera a mi antigua habitación tocaron la puerta creí que eran niños que querían dulces porque se escuchaban sonrisas y pasos antes de llegar a la puerta y volvieron a tocar pero cuando abrí no había nadie al instante pensé que era una broma y que me haría alguna maldad pero al mirar a ambos lados de la calle no había absolutamente nadie rápidamente me metí y cerré la puerta quise encontrar alguna explicación pero al final quizás si fue un mal intento de broma cuando entré a mi habitación mientras me cambiaba para poder dormir escuché los mismos gritos y rezos de horas antes pero cada vez se escuchaban más fuertes me asusté un poco por hecho de que esa casa estaba sola pero seguí sin tomarle tanta importancia tal vez algún grupo de jóvenes quisieron entrar a hacer maldades mientras dormía sentí como tocaban mis pies y mis brazos iniciando con pequeñas caricias y terminando con unos fuertes apretones lo que terminó por despertarme abrí los ojos pero no podía moverme sentí esas manos aún sosteniendo mis brazos y mis piernas desesperado por lo que me estaba sucediendo decidí gritarle a mis padres pero al parecer no me escuchaban poco a poco la presión se hizo cada vez más grande quise ver que era lo que estaba pasando pero mi habitación estaba vacía salvo por el rincón del lado de la puerta había una sombra que cada dos segundos se hacía más y más grande al punto de tocar el techo una sombra con una forma humanoide que poco a poco se fue acercando al pie de mi cama aterrado por lo que estaba pasando cerré los ojos y me puse a rezar pero no podía acordarme de ningún rezo ni siquiera del padre nuestro al decir en mi mente el rezo a la mitad de este no podía recordar el resto lo que me asustó cada vez más abrí los ojos una vez más y ya no vi nada pero tampoco podía moverme volteé a varios lados y no vi ni siquiera esa sombra aterradora así que decidí relajarme quizás así podía recuperar la movilidad fue hasta que escuché esos cánticos pero esta vez estaban en mi habitación y vi un grupo de sombras paradas al frente de mi cama solo estaban ahí estáticas intenté rezar de nuevo no lograba entender de qué era lo que se trataba pero al intentar terminar el padre nuestro una voz al parecer de una mujer me susurró al oído eres mío como de la nada pude moverme y gritar mi padre tan asustado fue a mi habitación para ver qué es lo que estaba sucediendo le expliqué qué es lo que me había pasado mi madre bajó a prenderle una veladora a la virgen que tenía en la sala y a rezar yo estaba sudando de frío logrando entender qué es lo que me había sucedido pensativo y aterrado bajé con mi mamá ya a rezar con ella solo así pude dormir esa noche a partir de esa noche me han sucedido cosas extrañas desde la parálisis al dormir y sentir que alguien me sigue en la calle no sé explicar qué me pasa me han dicho que vaya a hacerme una limpia o que vaya más seguido a la iglesia la casa sigue abandonada y cuenta la gente que ha llegado a escuchar cosas al igual que yo pero no sé qué suceda después por el momento solo visito a mis padres una vez al mes pero ya no me quedo con ellos espero poder deshacerme de esto que me está acosando la verdad que estoy pasando un momento muy duro esta situación es algo que me ha traumado demasiado todavía no puedo entender qué es esa sombra que pude ver y tampoco la encuentro explicación esos rezos en la casa de al lado qué eran si no había nadie tal vez antes pudo haber habido una secta no lo sé son cosas que a veces pienso porque nadie sabe algún tipo de rezo gregoriano porque sí y esto la verdad que cada vez se me pone mucho más difícil a mí me encantaba el tema de lo paranormal era algo que incluso llegué a disfrutar cuando me ponía a investigar o ver cosas al respecto también me gustaba hacer exploraciones urbanas junto a dos de mis primos y un amigo que entre los cuatro queríamos hacer un canal de youtube de nuestras exploraciones nosotros vivimos en una zona algo peligrosa de Ecatepec en este lugar en lo particular hay algunas casas abandonadas también bodegas grandes que llegaron a ocupar para actos delictivos en estos lugares era donde hacíamos nuestras exposiciones esperando encontrar algo espeluznante a lo mucho llegamos a escuchar lamentos o solo ver sombras que llegaron a quedarse en las grabaciones todo nos parecía fascinante y a mí en lo personal me fue llamando mucho más la atención al grado de que forzosamente querer ver algo totalmente vivido frente a mí lo deseaba tanto que incluso en cada exploración pedía con todas mis fuerzas que pasara algo pero nunca pasaba más de unos cuantos ruidos o sombras que la mayoría eran de nosotros mismos todo iba hasta el momento normal hasta que me dio por buscar mis propios métodos para poder captar algo sin igual una tarde que estábamos los cuatro en mi casa discutiendo sobre el próximo lugar al cual iríamos les comenté a los muchachos que quería intentar algo más grande les dije que en el próximo lugar intentaríamos contactarnos con algún ente pero esta vez usando la tabla ouija los tres me vieron con mucha extrañeza dijeron que no querían tener secuelas o que algo más nos pasara yo por lo contrario traté de convencerlos pero no tuve éxito aunque de igual forma me acompañarían al nuevo lugar de exploración antes de continuar quiero reservarme los nombres de todos nosotros ya que lo que nos sucedió en esa ocasión aún nos sigue atormentando estábamos en camino al lugar mi amigo conocía a un sujeto de otra colonia cercana a la de nosotros este sitio al parecer fue una casa de seguridad de los narcos en los años 80 en donde se encontraban que asesinaron cruelmente a muchas personas que incluso después de años aún se escuchan lamentos y leves gritos de tortura que salían de esa casa al parecer había muchas almas en pena o aún siendo torturadas por la maldad que se quedó atrapada en ese lugar llegando a la casa el conocido de mi amigo nos dijo que cualquier cosa que nos sucediera que no dudáramos en llamarle al instante le pedí que se quedara y él simplemente se negó argumentando que la vibra de ese lugar le causaba pesadillas entramos a la casa rápidamente acomodamos nuestros equipos en distintas partes de la casa no era muy grande pero se notaba tan oscura que parecía no tener algún fin una oscuridad bastante inquietante y perturbadora terminando de instalar las cámaras y el audio me dispuse a sacar la ouija con la cual iba a contactar a los espíritus atrapado en ese lugar me puse en el centro del cuarto principal prendí varias velas y coloqué la tabla en el piso me hinqué a modo de que estuviera cómodo los muchachos se quedaron monitoreando las cámaras y el audio la casa tenía algunos muebles que por el paso del tiempo ya estaban viejos y estropeados lo que me causó mucha inquietud fue que a pesar de que ha estado abandonada desde hace mucho no tiene indicios de que alguien se hubiera metido a robar o incluso vivir en ella como suele pasar con las casas abandonadas ya estábamos listos yo empecé a hablar ¿hay alguien aquí? si hay algún espíritu aquí quiero comunicarme contigo a través de esta tabla un silencio invadió el sitio cuando después de unos segundos el triángulo que señala las letras de la tabla comenzó a moverse por sí solo todos nos quedamos asombrados yo más que nada porque no tenía mis manos tocando la tabla rápidamente uno de mis primos se acercó con la cámara para poder grabar desde más cerca yo comencé a preguntar de nuevo ¿quieres hablar conmigo? al instante el cursor indicó que sí quiero recalcar que en ningún momento yo puse mis manos en la tabla tenía ambas manos en mis piernas pero de repente me comenzaron a temblar involuntariamente ignorando eso volví a preguntar ¿quién eres? en ese momento indicó las letras de la tabla la mujer ¿cuál es tu nombre? después de un momento indicó somos muchos mi corazón estaba latiendo muy rápido las palabras no salían de mi boca en ese instante pero quería decir algo traté de tranquilizarme para poder continuar con el contacto mi primo estaba pálido pero aún así nunca soltó la cámara los otros dos estaban perplejos de lo que estaba sucediendo honestamente nunca creí tener alguna respuesta tan rápido pero había algo en ese lugar y vaya que se estaba manifestando después de unos segundos pude volver a hablar y pregunté ¿qué te pasó? y ya no contestó pregunté que si aún estaba con nosotros y ya no hubo respuesta durante algunos minutos después de un lapso que pareció eterno escuché un susurro abismal que parecía la voz de una mujer somos muchos en ese instante me quedé paralizado le pregunté a los demás si escucharon pero de pronto se escuchó como alguien bajaba las escaleras lentamente todos nos asomamos rápido a ver qué podían grabar las cámaras pero junto con esos pasos se escuchó un lamento agonizante un quejido sollozo que lentamente se acercaba a donde estábamos parados esos segundos parecieron eternos escuchar los pasos bajar los quejidos y el rechinido del barandal de madera nos heló la sangre pero mi necesidad de por fin algo hizo que me quedara parado esperando lo peor los demás poco a poco se hicieron para atrás en el momento en que los pasos y el quejido se detuvieron en frente de mí algo nos hizo voltear a la sala en donde se habíamos hecho todo el ritual fue ahí cuando vimos aquella aterradora aparición era una mujer que estaba parada en medio de la ouija que lentamente fue doblando su columna para atrás como si estuviera quebrada y junto con eso el sonido de huesos rompiéndose todos nos quedamos asombrados y paralizados al observar esa aterradora escena poco lentamente sus manos tocaron el piso sin siquiera despegar los pies del piso estaba totalmente torcida de pronto comenzó a caminar como araña quejándose como si algo le doliera en aquella posición mis primos y mi amigo agarraron valor y salieron lo más rápido que podían yo me quedé sosteniendo la cámara esperando a que se acerque más no podía creer lo que estaba viendo en esa ocasión cuando estaba a un par de pasos de mí abrió su boca la cual parecía un túnel muy oscuro como si no tuviera fondo al igual que sus ojos en realidad parecía que le hubieran arrancado los ojos de la cara fue la escena más escalofriante que he experimentado a lo largo de mi vida en ese instante quería huir pero mis piernas no me respondían hasta que volví a escuchar esos lamentos de dolor pero esta vez estaban arriesgados en mi oído como si tuviera unos audífonos emitiendo ese sonido tan perturbado lo único que hice fue cerrar mis ojos e intentar rezar lo primero que se me viniera a la mente sin éxito alguno tiré la cámara al piso y me cubrí los oídos cuando de pronto algo tomó mis piernas que poco a poco iba subiendo hasta llegar a mi rostro y escuché de nuevo un susurro eres mío ahora en ese instante algo me agarró de la mano y me jaló fuera de la casa cuando dejé de escuchar aquel susurro abrí los ojos y ya estaba junto a los demás en la calle ni más los cuatro no fuimos de ahí ni siquiera le avisamos al sujeto que nos llevó al lugar todos me preguntaron qué había pasado yo simplemente no podía hablar me quedé callado todo el camino a casa después de un par de días volvimos a reunirnos platicamos de no volver a querer grabar cosas paranormales en ese momento les platiqué lo que había pasado después de todo salieron de la casa les dije tal cual lo que escuché hasta pregunté si alguien se había metido por mí porque yo no podía moverme pero ninguno de ellos me sacó también les comenté lo que vi esa misma noche ya estando en mi casa esa misma noche mientras estaba en mi cuarto tratando de asimilar lo sucedido algo me hizo mirar por la ventana precisamente a la casa de enfrente estaba muy oscuro y al principio no podía enfocar la mirada muy bien pero después de unos segundos pude ver la misma aparición de la casa pero esta vez estaba postrada en el techo de la casa de enfrente la espalda pero después de unos segundos pude ver de nuevo la misma aparición de la casa pero esta vez estaba postrada en el techo de la casa de enfrente dándome la espalda pero haciéndome señas con sus manos fracturadas fue aterrador pero no ha sido la única vez que la he visto por mi ventana cada noche se acerca más ayer precisamente estaba en medio de la calle aguardando a que yo me siga asomando por la ventana para terminar aquellos videos que filmamos aquella aterradora noche decidimos no verlos porque a los muchachos también le han pasado cosas muy extrañas después de ese día esos videos y esa evidencia se han perdido borraron todo lo que se había captado ya que ninguno quiere volver a presenciar o ver lo que ocurrió esa noche este suceso nos marcó de por vida a nosotros cuatro y de ese día creo que ya lo paranormal no me gusta tanto como antes a veces uno desea saber cosas que cuando las ve se arrepiente en ese momento pero esto que vi jamás me lo pude imaginar hay muchos seres extraños y escalofriantes de los cuales hay leyendas en gran parte del mundo pero al igual es difícil creer que existen o que existieron aún así aunque tengamos esa gran duda siempre nos causaron pesadillas y una que otra inquietud por conocer un poco más del tema mi historia es algo breve pero así a la misma vez es muy impactante todo comienza en las vacaciones de Semana Santa mi novio me invitó a pasar las vacaciones al pueblo de donde es su abuelo en una parte muy recóndita de Hidalgo mi novio es muy fan de las cosas paranormales mitos leyendas y a veces me platica de cosas solamente para asustarme yo por lo contrario la verdad es que soy muy asustadiza me gusta ver películas de terror pero aún así me dan mucho miedo esa ocasión rumbo al pueblo me estuvo platicando que era un lugar muy padre tradicional y lleno de leyendas me comentó de duendes brujas y seres que hasta son difíciles de creer cuando llegamos al pueblo ya era algo de noche y nos concentramos en llegar al hotel para hospedarnos y poder descansar del viaje en el hotel donde nos alojamos era muy rústico sencillo y acogedor esa primera noche mi novio encontró una medalla de una virgen yo no soy muy creyente aunque por herencia soy católica él me dijo que me la quedara a las pocas horas llegó el resto de su familia y como era de esperarse varios se hospedaron en el mismo lugar que nosotros la segunda noche mi novio y yo fuimos a beber a casa de una de sus tías y ahí iniciaron a contar leyendas del lugar situaciones que le pasaron a familiares de ellos y conocidos desde ahí yo ya estaba asustado quería irme ya o que cambiaran el tema cuando íbamos para el hotel a dormir mi novio me empezó a decir de las brujas las famosas bolas de fuego y que se robaban a los bebés para hacer sus rituales yo ya iba super espantada les decía que se callara pero él no paraba de hablar así que decidí ignorarlo no sé si era por mi miedo pero todo el camino de la casa de su tía al hotel sentía que alguien nos estaba mirando que algo nos seguía pero no le dije nada a mi novio para que no dijera más de esas cosas que él estaba diciendo en ese momento esa noche cuando estábamos dormidos yo sentí una pesadez en el cuerpo algo que me paralizó no no podía respirar sentía una presión muy grande en el pecho traté de hablar para poder despertar a mi novio pero no me escuchaba cuando por fin pude moverme desperté a mi novio que al instante me dijo que a él le pasó lo mismo así estuvimos casi toda la noche él me dijo que rezara porque algo no andaba bien pero seguía pasando a ambos nos estaba acechando lo mismo lo peor fue cuando al abrir los ojos por la desesperación pude ver claramente a una anciana desnuda parada en la esquina de la habitación dándonos la espalda justo a los pies de la cama estaba susurrando cosas extrañas y balanceándose en ese mismo instante pude gritar y moverme de nuevo mi novio también pudo moverse y rápidamente prendió la luz cuando la prendió esa anciana había desaparecido él desesperadamente buscó la medalla y la puso en el cuello solo así pudimos dormir al otro día me dijo que también él había visto a la anciana cuando le platicamos a sus familiares nos dijeron que nos tendrían que hacer una limpia ya que lo que pasó no fue casualidad esa anciana en verdad nos tenía ya en la mira desde que llegábamos al pueblo y la verdad que si yo antes le tenía miedo a lo paranormal imagínense ahora después de haber vivido una de las peores noches en toda mi vida jamás me había pasado algo paranormal como les mencioné solo tenía miedo pero de un momento al otro el no poder respirar el no poder moverme era típico de una parálisis del sueño pero todo cambió cuando pude ver la figura de esa anciana que estaba en mi cuarto estaba en el lugar en donde yo más segura debía estar ahí estaba ese ser y estaba susurrando vaya a saber qué cosas capaz que alguna clase de brujería por suerte nos hicieron una limpia pero la persona que nos la hizo dijo que algo fuerte nos estaba acechando y que esa limpia llegó a tiempo si no esta cosa o bruja lo que fuera nos hubiera seguido hasta nuestro hogar y todo podría haber terminado mucho peor de lo que fue pero por suerte y gracias a Dios o a la Virgen o no sé a qué todo salió bien hoy en día ya creo en todo esto esta experiencia me hizo creer ahora ya no soy una persona ignorante que subestima lo paranormal hoy en día me protejo y más que nada de las brujas que son seres que pueden estar ahí sin uno saber pero cuando atacan atacan fuerte tengan mucho cuidado y nunca subestimen el poder de las brujas buenas noches a todos hoy les quiero contar una de las experiencias más triste pero a la vez de las más aterradoras que me ha pasado en mi vida esto me pasó hace ya algunos años atrás era un lunes por la mañana no fui a la prepa debido a un fuerte dolor de cabeza mis padres y mis hermanos se fueron a trabajar así que me quedé solo por unas horas me acosté a ver la televisión en la sala me sentía como adormecido a causa de las pastillas que me había tomado entre sueños bostezos y el ruido del programa matutino de la TV escucho que llaman a la puerta Juan cabrón ábreme ey ey aguanta ya voy respondí adormecido y me dirigí a abrir la puerta abrí la puerta y allí estaba él mi mejor amigo Héctor uniformado con la mochila al hombro y un paquete de cigarros mentolados en su bolsillo pensé por un instante que era parte de mi sueño pero no era así ya habiendo despertado totalmente y más lúcido le pregunté qué onda Héctor ya terminaron las clases o qué pasó hola Juan no nada de eso me fui de pinta hoy para poder visitarte respondió mientras sacaba y encendía un cigarro bueno pásale hace mucho calor afuera estaba viendo alguna tontada en la tele pero pásale y así platicamos por unas horas de mujeres anécdotas escolares nuestros padres y el fútbol Héctor estaba raro se miraba algo diferente incluso su tono de voz era como más nostálgico entre esa conversación de dos jóvenes de prepa Héctor se puso serio por unos segundos me miró fijamente a los ojos todavía recuerdo esa mirada y me preguntó Juan ¿crees en la vida después de la muerte? ¿será que hay un cielo y un infierno? ¿y a cuál crees que vayamos cuando nos llegue la hora? me decía mientras sus ojos negros como la noche me examinaban exhaustivamente bueno la verdad no lo había pensado mucho pero imagino que si hay un cielo y un infierno y que los dos nos iremos al mismo cielo no somos tan malos después de todo y tenemos años por delante para repetirnos y ganarnos el perdón le resolví en tono de broma y viéndolo a los ojos pues igual tienes razón si algo me da miedo es ir al infierno el pastor de la iglesia dice que las almas se atormentan por siglos allí y del tamaño de tus pecados son los tamaños de tus castigos en verdad me da pavor irme al infierno pero no debo pensar en eso relájate Héctor no es nuestro destino al menos eso creo y después de desayunar nos tomamos una selfie la cual subí a mi facebook con el título uno madreado y el otro de pinta así Héctor se despidió con un seco e incipido adiós Juan después alrededor de la una de la tarde llegó mi familia mis padres y mis hermanos mi papá me miró con cierta extrañeza mi mamá atrás de él le susurró al oído díselo así me dieron la noticia Juan siéntate y escucha con atención hoy a la hora de entrada de la preparatoria Héctor subió al segundo piso de la escuela y se dejó caer de cabeza muriendo al instante lo siento tanto hijo mío y mis padres me abrazaron en ese momento me es imposible no tiene sentido común explicar lo que sentí al recibir dicha noticia lo único cierto es que vi la última foto que nos habíamos tomado unos minutos antes y una sombra negra estaba en el lugar de Héctor en la imagen quiero pensar que mi amigo vino a despedirse de mí quiero pensar que fue al cielo como él deseaba yo sé que hemos cometido algunos errores pero él no se merece el infierno yo sé que de allí arriba me va a cuidar aunque no sé qué es lo que le pasó en ese momento por la cabeza pensamientos que tal vez algunos jóvenes entienden hoy en día por eso yo decido contar esta experiencia de mi parte por más que me duela y mucho porque cada vez al narrarla siento y escucho y a la misma vez veo a Héctor como la última vez que lo fui pidan ayuda por favor no saben el destrozo que le hacen a una persona pero no me quiero poner sentimental lo cierto es que hasta el día de hoy ya habiendo pasado demasiados años todavía no encuentro lógica de cómo pude haber visto y establecido una conversación con Héctor o con el espíritu pero sé que yo después de esa breve charla tal vez fue en ese momento me quedé muy tranquilo porque lo tomé como muy gratificante que él pasara a despedirse de mí sabiendo que él era mi mejor amigo y todo lo que yo lo quería con mis amigos nos reunimos aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas en mitad de un descampado como es habitual en este tipo de reuniones sin saber cómo empezaron a contar historias de terror y leyendas que conocíamos un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban pero la mayoría ya llevaba un par de copas de más aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre los amigos cada vez que la narración hacía un silencio sin embargo cuando Alberto comenzó a contar la leyenda todos se quedaron como petrificados en nochebuena justamente a las doce de la noche el diablo hace la inspección en la tierra la única en el año así que si queremos verlo tiene que ser ese mismo día a esa misma hora vete al baño puesto que es el lugar que más propicio para realizarse el evento y cierra la puerta enciende doce velas tienen que ser negras apaga la luz y sitúate en frente del espejo cuando quede poco para que sean las doce cierra los ojos y manté los cerrados hasta que quede solo una campanada de las doce que deben sonar en ese momento el diablo se aparecerá en el espejo solo durante un segundo tras terminar su historia nadie sabía qué decir los envalentonados muchachos estaban realmente asustados porque sabían que con la fuerza del más allá no se debe bromear y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad pero para Pablo era el momento perfecto para hacerse el machito siempre había sido un segundón en el grupo y nadie lo tomaba en cuenta por lo que era el momento perfecto para hacerse el valiente eso es mentira y yo lo puedo demostrar cuando quieras todos se giraron a mirarle y rápidamente Alberto contestó si tan valiente eres ¿por qué no lo probamos? dentro de un par de días será noche buena yo mismo pongo las velas pero si te echa para atrás te tendrás que comer las doce velitas delante de todo el grupo en año nuevo ok pero si lo hago y te demuestro lo contrario ¿quién se comerá las doce velas? serás tú por mentiroso el grupo se rió y pasado unos minutos todo parecía haber quedado olvidado pero para Alberto eso había sido un desafío a su autoridad como el líder del grupo y no iba a quedar así por lo que un par de días después se presentó en la casa de Pablo con una bolsa que contenía doce velas negras una biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermana un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar en la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro su intención era que cuando Pablo viera lo complejo de su ritual de invocación se echara para atrás y le pidiera disculpas pero lo que no se podía esperar es que el chico se reafirmara en su intención de hacerle comerse las velas frente a todos en la fiesta de año nuevo bromeaba sobre el tamaño de las velas ¿qué pasa Alberto? ¿qué había más grande? ¿tanto miedo te da tragártelas delante del grupo que has ido a comprar velas de cumpleaños? tú tranquilo Pablito que cuando te mueras del susto al menos las llamas de las velas ocultarán el olor Alberto entró en la casa de Pablo y sin dirigirle ni una mirada más pasó al baño de su habitación tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet colocó cinco velas en cada una de las puntas del pentagrama cuatro de ellas a los lados de los espejos y las tres restantes junto a la biblia satánica que intencionadamente dejó abierta por una página en la que había una especie de invocación o ritual la escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz de las velas era digno de una película de terror y Pablo a pesar de tener que hacerse el valiente sintió como se le escogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo para realizar la invocación bueno chaval hasta aquí puedo estar yo en el baño dijo Alberto con voz socarrona por si te echas de atrás en el último momento y abre los ojos antes de tiempo te he colocado una cámara de video mucha suerte espero que la leyenda no sea cierta porque de lo contrario no creo que la cuentes dijo intentando darle aún más miedo Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada faltaba menos de un minuto y ya se sentían como las gotas de sudor le caían por la frente una cosa es hacerse el héroe delante de todo el mundo pero otra era encontrarse en ese escenario tan aterrador y disponerse a invocar al mismísimo diablo por una estúpida apuesta sin embargo reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo y cuando Alberto le avisó cerró los ojos pocos segundos después escuchó la primera campanada del reloj que tenían sus padres en el salón el miedo que tenía y el silencio era tal que cada una de ellas parecían sonar cada vez más lenta al tener los ojos cerrados no percibió que con cada campanada se apagaba una vela como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente a cada uno de los clang del reloj al sonar la campanada número 11 tal y como la había indicado Alberto Pablo abrió los ojos Alberto al otro lado de la puerta del baño esperaba que Pablo se echara atrás y saliera en cualquier momento pero tras sonar la última campanada todo quedó en silencio llamó a su amigo pero no obtenía respuesta alguna ya había transcurrido más de un minuto y Pablo no salía así que decidió abrir la puerta al abrirla todo estaba oscura y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo un fuerte olor a sufre inunda el lugar y Alberto sintió que algo estaba muy mal encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada del miedo mientras se mantenía la mano en el pecho de puro terror había sufrido un ataque al corazón y lo único que alcanzaba a decir era lo he visto lo he visto al llegar al hospital los médicos no salían de su asombro el corazón parecía estar perfectamente bien y recuperado no obstante el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie salvo para repetir una y otra vez que lo había visto días después salió del hospital perfectamente recuperado al menos físicamente ya que nunca volvió a ser el mismo se convirtió en una persona asustadiza y retraída que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación alberto por su parte nunca se atrevió a ver lo que contenía la cinta y decidió tirarla a la basura junto a los objetos que habían usado en la invocación de esa noche quien sabe si algún día alguien la encontrará y podrá presenciar que fue lo que vio Pablo antes de que se apagara la última vela por su parte Pablo sabe que volverá a ver el diablo el día que muera ya que éste vendrá a reclamar su alma en persona y de ese día Pablo y Alberto no volvieron a ser los mismos Pablo por lo que lo sucedió esa misma noche y Alberto porque por no perder ese liderazgo ante el grupo de sus amigos expuso a uno de ellos a pasar toda una eternidad en el infierno mi nombre es Nicolai quiero contarles algo que me pasó y que no he podido encontrar la explicación o lógica alguna soy de Colombia en donde este tipo de sucesos últimamente se han visto más en ese entonces cuando me sucedió tenía 10 años y vivía en una finca con mis hermanos donde en muchas ocasiones me pasaron cosas muy raras pero nunca les presté atención hasta que me sucedió esto recuerdo que eso fue un lunes en la mañana mi mamá cocinaba siempre con leña en un fogón y nos mandó a mí y a mi hermano a recogerla a un lugar donde había sembradios de café cuando llegamos empezamos a recoger la leña pero miramos que había muchas plumas negras de buitre regadas entre los sembradios mi hermano las empezó a recoger pero encontraba más y más en sí las plumas marcaban como un camino en línea y al ir recogiéndolas de pronto nos vimos en un lugar parecido a un campo de fútbol allí estaba el buitre de las plumas era negro pero demasiado grande a como normalmente son tenía las patas atadas con un cordón y al parecer estaba muerto porque no se movía también tenía una moneda en su pico cuando nos acercamos más nos dimos cuenta de que sí estaba muerto porque una flecha le atravesaba su pecho quedamos completamente asombrados mejor dicho aterrados tomamos un palo cada quien y empezamos a moverlo pero estaba tieso parecía tener algunas horas por su rigidez en eso empezaron a tocar una flauta con un sonido que nunca habíamos escuchado en un principio se oía muy relajante pero momentos después comenzó a cambiar escuchándose muy macabro sentimos más terror queríamos salir corriendo pero nuestros pies no respondían parecía como si estuviéramos ebrios y que la música nos embriagaba además no encontrábamos la forma de salir el camino por donde habíamos llegado había desaparecido al menos no lo veíamos hoy día me doy cuenta que sus notas hicieron que alucináramos algún embrujo debieron detener quien estaba tocando la flauta lo seguía haciendo pero se escuchaba cada vez más cerca sus acordes hechizaban porque nos tenía paralizados sin poder movernos lo único que se nos ocurrió fue orar entonces empezamos a rezar y rezar y rezamos el padre nuestro fue que dejaron de tocarla y pudimos salir corriendo por un camino a donde de repente nos vimos en un lugar donde habíamos empezado a juntar leña al parecer nuestras oraciones habían roto el influjo del hechizo de la flauta no obstante jamás vimos a quien la estaba tocando al llegar a casa me di cuenta que mi hermano traía la moneda en su mano que el buitre tenía en el pico molesto le dije deshaste de eso hermano por favor no sabemos por qué la tenía ese horrendo pajarraco tal vez era maligno por eso estaba atado de sus patas con la flecha clavada en el pecho él solamente me respondió que si lo haría pasaron las horas y en la noche cuando todos dormíamos me despertó el aleteo de un animal se paró en el techo como queriendo entrar y miré a esta horrible ave parada en nuestro techo sé que era el mismo buitre porque aún tenía miedo me asomé por una de esas ventanas del segundo piso desde ahí se podía ver una parte del techo y allí estaba parado al momento pude reconocerlo y quedé completamente petrificado el pájaro estaba enorme además tenía colmillos muy largos y ojos rojos como brasas ardientes aquel ente convertido en buitre nos había seguido pero cómo era posible si nosotros lo vimos que estaba muerto con una flecha atravesando todo su pecho quedé mudo sin poder respirar solo rezaba con mi mente quería moverme pero no podía después de varios intentos pude hacerlo y cuando lo logré grité muy fuerte aquel ser o lo que haya sido me miró fijamente por unos momentos y después simplemente desapareció mi mamá y mis hermanos se pararon asustados y me preguntaron qué es lo que había pasado le conté los del pájaro pero no me creyeron dijeron dijeron que tal vez había sido un búho y por la oscuridad lo había confundido o que simplemente lo había soñado pero yo sé lo que vi lo juro hasta meló la sangre y mi hermano lo sabía muy bien pero aún faltaba lo más escalofriante porque al siguiente día la moneda estaba encima de mí había aparecido de la nada posada en mi pecho tenía un olor muy feo como azufre y apodrido pensando que mi hermano me había jugado una broma poniéndomela ya que él se la había quitado al pájaro buitre la tomé y la guardé en un cajón para después reclamarle por lo que había hecho llegué con mi hermano y le dije ¿por qué no tiraste la moneda? me dijo si lo hice la arrojé al río me dio aún más miedo al escucharlo no puede ser yo la tengo le contesté él me miró muy asustado y me dijo déjame verla entramos al cuarto y la moneda estaba en la cama siendo que yo la había puesto dentro de un cajón la miramos en un shock muy pálidos yo le dije que había aparecido en mi pecho cuando me desperté un tanto asustado la guardamos nuevamente no sabíamos qué estaba pasando pero estábamos viviendo cosas muy raras desde un día antes cuando habíamos encontrado a aquel buitre muerto recuerdo que esa noche no quería dormir solo tenía miedo así que me quedé en la cama con mi hermano él también sentía miedo por eso no pusimos ninguna objeción para quedarme en su cama todos dormían pero mi hermano yo no podíamos sentíamos el ambiente muy pesado de repente escuchamos que caía una moneda al piso él me miró y dijo ¿es la misma moneda? le dije ¿cómo sabes eso? me contestó las monedas de ahora no tienen ese sonido y no son tan grandes como para hacer ese ruido se me erizó la piel y más porque escuché ese pájaro que se paró en el techo nuevamente granzando tratando de entrar golpeando el techo con todo su pico quise decirle a mi hermano pero ya estaba dormido quedé paralizado por el miedo que sentía no sabía qué hacer en ese momento así que simplemente oraba con mi mente pedía que lo que fuera desapareciera no sé si fueron mis oraciones las que lo ahuyentaron pero el animal simplemente se fue después de unos 40 minutos y apenas pude corrí a la cama de mi mamá llorando del horror y le conté no me creyó me dijo otra vez con lo mismo aquí no hay nada los búhos no hacen nada y me dijo acuéstate a dormir aquí conmigo entonces me acurruqué con ella al otro día abrí el cajón y allí estaba la moneda con un olor a podrido era como si alguien difunto la había tenido en su mano apuñada por días al estar en su cuerpo en descomposición la tomé y le dije a mi hermano debemos devolverla pienso que lo que está pasando es por esta moneda me contestó que sí pero que lo haríamos al mediodía por la tarde ya que a esa hora nuestros padres estarían ocupados y no iban a notar nuestra ausencia así evitaríamos un regaño llegó la tarde y nos fuimos a donde la habíamos encontrado pero ya no existía aquel lugar nos dio pánico y salimos corriendo no comprendíamos cómo pudo ser posible eso no era normal eran cosas venidas del diablo apurados y asustados llegamos a casa no sabíamos qué hacer con la moneda pero teníamos que deshacernos de ella porque mientras la tuviéramos aquella siniestra ave iba a seguir horrorizándonos así sucedió porque durante una semana siguió parándose en el techo y en un árbol que estaba justo frente a mi ventana y en ocasiones hasta le estaba muy cerca del cristal verdaderamente ese ente me estaba fastidiando imagino que quería pillarme desprevenido para poder llevarme con ella por haberle robado su moneda sin embargo no había sido yo quien se la había traído porque quería llevarme a mí y no a mi hermano que era el causante de todo esto de esta manera fueron otros días más con aquel horrendo cuervo yendo todas las noches a aterrorizar lo peor que ya era sólo a mí porque a mi hermano ni cuenta se daba hasta que un día fui a la iglesia buscando la ayuda del cura llevaba la extraña moneda conmigo para que él la viera cuando le platiqué todo lo que había sucedido él también se asombró y al mirar la moneda miró que en uno de sus lados tenía la imagen de un cuervo y no dudó en decirme que se trataba de algo maléfico entonces la bendijo y me la dio diciéndome que si el lugar donde la habíamos encontrado ya no estaba la pusiera donde iba y se paraba todas las noches tal vez era lo que quería para trascender a donde pertenecía ya que posiblemente se trataba de algún brujo la tomé y me fui a mi casa dispuesto a llevar a cabo todas sus indicaciones tal y como dijo el cura lo hice antes de que oscureciera coloqué la moneda en el árbol donde siempre se paraba para que lo mirara y en la noche no me dormí hasta que miré que llegara aquel buitre tomó la moneda y vi que sus ojos destellaban un brillo inusual y el rostro le cambió al de una anciana luego antes de irse claramente escuché que me dio las gracias aquel pajarraco era lo que quería recobrar su moneda para poder irse y no volver nunca jamás porque desde ese entonces dejó de molestar esta historia fue real y me dejó marcado por siempre ahora vivo tranquilo pero no dejo de pensar en aquel horrible pájaro que aún después de muerto regresó por su moneda quizás era la que le daba poder a la bruja por eso estaba intentando recuperarla y así me hizo vivir un terrible infierno una vuelta les comenté del espíritu de una nena que se aparecía en la recámara del fondo de la casa de mi mamá y los motivos de su muerte recordando un poco cómo fue su muerte una vecina me comentó que cuando estaba en construcción de fraccionamiento hace ya más de 30 años hubo un crimen de una nena de aproximadamente 6 años a la nena la encontraron a dos casas de donde actualmente vive mi madre cuando las casas aún estaban en obra mi madre tiene aproximadamente viviendo 16 años en esa casa esta nena fue encontrada sin vida en condiciones muy lamentables y muy aterradoras la casa se encuentra enseguida de la casa de la esquina después de esta está la casa de la familia vampirín que ya les había comentado y luego está la casa de mi madre yo tenía una tienda de abarrotes con refresquería en la casa de mi madre hace aproximadamente 4 años pero la tienda estuvo vigente por casi 10 años en ese tiempo la casa donde fue encontrada sin vida esta nena estaba deshabitada era el blanco de vandalismo estaba en muy malas condiciones me decía la vecina que había tenido varios dueños después de este crimen de la nena pero no duraban las personas en esa casa y se marchaban inmediatamente después de que la ocupaban así duró muchos años sola hubo muchas personas que la invadían pero al poco tiempo dejaban la casa sola de nuevo varias veces llegaban a mi tienda de abarrotes a preguntar si había alguna casa en renta o venta en la colonia y pues yo les decía que no a lo que las personas me preguntaban si la casa abandonada estaba en renta o en venta yo la verdad les decía que tenía mucho tiempo sola porque al parecer estaba embrujada pero se reían de mí así que ignorando mis advertencias invadían la casa y en menos de una semana la abandonaban y ya no los volvía a ver un día llegó una familia del sur eran muy humildes y llegaron a mi tienda a comprar agua refrescos y botanas me preguntaron por la casa abandonada a lo que le dije lo mismo que a todas las otras personas que me preguntaban por ella que estaba embrujada porque en esa casa habían cometido un crimen muy feo mas no le dije que tipo de crimen ellos dijeron que no importaba pues no tenían donde vivir y se metieron a vivir en la casa abandonada esa familia fue la que más tiempo duró viviendo en esa casa casi tres meses mi nueva vecina y clienta era tipo indígena se llamaba Pascuala e iba a mi tienda casi a diario a comprar mandado para su casa cada vez que venía Pascuala le preguntaba cómo se sentía ella y su familia en la casa en la que estaban invadiendo ella me comentaba que desde la primera noche que durmieron en esa casa pasaron cosas feas extrañas cosas sobrenaturales y muy aterradoras escuchaban ruidos voces gritos llantos y hasta lamentos se movían las cosas del lugar había actividad paranormal poltergeist todos los días en la madrugada se escuchaba una niña llorar y lloraba muy fuerte y gritaba no los dejaba dormir a ella ni a su familia Pascuala tenía cuatro niños pequeños de dos cuatro seis y ocho años ellos podían ver a la niña y hablar con la niña y trataban de calmarla y prestarles sus juguetes para que ya no llorara Pascuala y su esposo no podían ver a la niña pero sí escuchaban sus llantos y sus gritos cuando me platicó todas sus experiencias Pascuala ya le conté la verdad de lo que había ocurrido en esa casa pero no le había querido contar lloré historia porque las personas no me creían sin embargo no duraban ni una semana completa viviendo y se marchaban de inmediato de la casa todas las personas que antes habían querido invadir esa casa Pascuala cada vez que venía a mi tienda me platicaba de sucesos diferentes que pasaban en esa casa que ya no aguantaba vivir ahí pues ya no solo era en la noche había presencias terroríficas en esa casa sino que en el día también habían manifestaciones sobrenaturales se abrían solas las llaves del lavaplatos y lavamanos se caían los trastes solos se abrían y se cerraban las puertas y ventanas y en la noche era mucho peor se prendían y se apagaban las luces solas se escuchaban muchos gritos lamentos es más hasta veían sombras caminar por la casa y que le aventaban cosas un día dejó de venir a comprar a mi tienda Pascualita y fui a su hermano a la casa y ya no había nadie estaba de nuevo abandonada de nuevo fue blanco de vandalismo destrucción era un basurero y estaba en un estado muy malo de repente un día vimos que estaba un equipo de albañiles maestro de obras y un ingeniero civil restaurando y arreglando esa casa también habían contratado a un velador para que cuidara la casa en la noche y no se robaran los materiales de la construcción los albañiles no duraban iban dos o tres días y ya no regresaban más el velador también ya no regresó había mucha rotación de personal en esta construcción de eso me enteré porque los trabajadores iban a mi tienda a comprar refrescos aguas botanas galletas y otras cosas y me comentaban que era imposible estar en esa casa que escuchaban ruidos veían sombras y había muchas presencias paranormales y que se aterraban de miedo y el que sufría mucho más era el velador de la noche hasta estuvo a punto de darle un infarto pues era una persona ya mayor los arreglos y reparaciones de la casa duraron aproximadamente unos seis meses por lo mismo que se iban los trabajadores se atrasó esta obra una vez terminada la casa los nuevos dueños se fueron a habitarlas pero solo duraron menos de un mes entonces las vendieron tuvo al menos tres dueños más hasta que el último dueño mejor la rentó pasó lo mismo la rentaron varios inquilinos y no duraban en esa casa lo que más duraron fueron seis meses y se fueron así que los dueños de la casa decidieron habitarla y ya tienen cinco años viviendo en ella la verdad no sé qué pasaría pues no salen casi de su casa eran personas muy serias y raras no hablaban con nadie a veces yo pasaba por esa casa y sentía una vibración muy baja y sentía energías bastante fuertes daba miedo solamente pasar por ahí hace más de dos años que ya no vivo con mi madre y no he sabido más nada de esta casa no sé si estas personas se fueron o siguen ahí pero que estos sucesos paranormales están hasta el día de hoy muy presentes y no creo que esa propiedad algún día deje de tener todos estos sucesos hasta aquí llegaron los relatos de esta noche quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios muchas gracias a todas las personas que nos apoyen en cada noche en cada episodio que nos ayudan con su like y compartiendo el video y muchas gracias también a los que se unen a miembro hacen sus donaciones y sus super gracias te recuerdo te recuerdo que nos puedes escuchar en spotify apple podcast y google podcast si me quieres contar alguna experiencia puedes hacerlo a través de este correo electrónico cuenta tu relato paranormal arroba gmail punto com muchas gracias por estar una noche más nos estaremos viendo en un nuevo episodio de relatos paranormales adiós y